Acabar el siglo XIX como lo veía el XX, es muy divertido ver cómo los seres humanos nos equivocamos. Por ejemplo, al finalizar el siglo XIX, vamos a entrar de todas maneras al tema de qué expectativas tenemos para este siglo. Cuando acabó el siglo XIX, la mirada que se tenía del siglo XX era un siglo muy distinto a lo que nos ha pasado. Se pensaba, por ejemplo, sobre todo los europeos y norteamericanos, que había habido el siglo XIX en un tiempo de afirmación de las naciones. En 1900 era un momento en que había la belepon que decía, en Europa tienen que hacer un salto mental a la época, a la situación, como veía en el mundo. Hacía ochenta años que no había guerras. Se había conseguido un equilibrio entre las grandes potencias. No había guerra entre Inglaterra y Francia, no había guerra con Alemania, un antecedente, y nadie previó lo que pudo ser la Primera Guerra Mundial. Y nadie previó que iba a ser el siglo XX el siglo de las feroces guerras que tuvo, al punto que se dice que el siglo XX ha sido una serie de guerras civiles europeas, que una de ellas se convirtió, la segunda, más bien, en una guerra mundial. ¿Por qué la primera intervenieron europeos y la segunda, como ustedes saben, fue más ancha? Japón, soldados brasileños, Estados Unidos dos veces, etc. Fue distinto. Se tenía mucho optimismo en cuanto al desarrollo del capitalismo. E incluso, segundo punto, los herederos de Marx, antes de Lenin, los socialdemócratas europeos, el Partido Socialdemócrata Europeo, estoy hablando de 1900, era un partido poderoso, que tenía representación en las cámaras. Y esos socialdemócratas habían tomado como camino las reformas sociales. No se hablaba prácticamente de revolución. En la clase obrera, que había conocido Marx, se habían acostumbrado a obtener ventajas de la clase dominante. El sistema alemán, sobre todo, transfería, plusvalía, mejores salarios a la clase obrera. No sé si lo saben, a veces no se conoce bien, discurso universal, pero digo, Pismarck, el canciller había reunido a Alemania políticamente, iba a Alemania en 1870, se daban leyes de salud únicas y las primeras en el mundo. Por ejemplo, el primer permiso, la primera posibilidad de tener una indemnización por accidente de trabajo. De los sistemas de salud que habían mejorado, había el seguro de vejez en 1870. Y esa clase social, entonces, los obreros comenzaron a abandonar la posibilidad de la toma del poder revolucionario. Marx se enojó mucho. En la famosa crítica al proyecto de Gota, el partido alemán, dijo que eran unos traidores los obreros, que se estaban acomodando a las ventajas del capitalismo, y era verdad. Y entonces entró, salvo que los socialdemócratas rusos tenían otra sociedad, otra entrada al capitalismo, que no hacía concesiones, le dijo un orden. Y Lenin votó, entonces, algo distinto a los marxistas europeos, que fue el partido boliviano. Marx, Lenin inventa el partido, cosa que no se le ocurrió a Marx. Y ahí de pronto, la sorpresa, en 1917, la guerra mundial, el colapso, ¿no es cierto?, de la Rusia zarista, la sorpresa de la caída del Saad, el retorno inmediato de Lenin, que era exilado y estaba en Alemania, y la toma del poder por un partido comunista, por la fuerza, que un Bush en Moscú, relato la historia, lo digo si era bueno o malo, y esto no estaba previsto por la mirada que se tenía para el siglo XX. Que aparezca un poder marxista de una sociedad extremadamente, puedo decirlo, subdesarrollada. Es decir, comparada con Europa, hay una masa muy poca, los obreros han cruciado muy pocos, y hay una enorme masa de mugi, de campesinos analfabetos.